¡Hola! Estamos un poquito pachones Nosotros tenemos gorra Esta madre, Claudia y Yadira De parte de nosotros Sí, sí, de parte Reclaremos mucho Bueno, más te quiero yo que esto Yo más, yo más que esto Desde que te vi Desde que te vi Mi corazón late más fuerte Con esta canción Quiero decirte Quiero decirte Que me enamore Me enamore Me enamore El peluche Está diciendo que está enamorado Por uno de nosotros tres Para votar Los peluches marca 2 Para votar Para votar Por Carlitos Marca 3 Y para votar Por aquí Por este servidor Marca menos 5 Acá tenemos otro enamorado ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Aquí está Para votar fue número 6 Está enamorado ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Que putes ¡Dile! ¡El amor es premature! ¡Habla duro por que te fuese! ¡Hombre! ¡El amor es premature! Que no la tiene en frente, que la tuvieron en frente. Me encantaría conocerte. Yo sé que eres una persona muy hermosa y la verdad a pesar de que te gusta esta canción, siento que te gusta mucho, no sé, el ambiente en eso del amor. La verdad me encantaría algún día poderte conocer y invitarte a salir donde tú desees. Pero aquí el paisa está de celoso. El paisa siempre se pone celoso. No sé por qué, pero se pone celoso. Dice que tiene que cuidar a la prima, qué putas. No, 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 no. Bueno. Aquí en Peluche. Peluche, demuestrale tu amor. Ay, mi amor. Dice que cada vez que te ves, se empelucha. Se empelucha como una espuma. Cuando la sacas con la secadora, se esponja. Se empelucha. ¿Este? ¿Este qué putas? ¿Este qué putas? ¡Este qué putas! ¡Este me llaman, güey! ¡No, madre! ¿Qué putas, güey? Este sí, ¿qué putas, güey? ¿Qué putas? En Guatemala no había cámaras, güey. ¿Qué putas, güey? No había cámaras en Guatemala. ¿Qué putas? ¿Putas? Puro trabajador aquí.